El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro Torres, resaltó que la pasada jornada electoral se vivió en calma, además que hubo una importante participación ciudadana en comparación con otros estados. Quiero decirles que estoy muy contento, primero, porque fue un proceso en el que hubo seguridad, o sea, hubo condiciones para que los ciudadanos salieran libremente a votar y además estoy contento porque Durango es el estado que tuvo una mayor participación ciudadana, hubiésemos querido que fuese mayor, pero creo que eso habla del espíritu cívico de los duranguenses. Aseguró que hará equipo con la nueva administración del ayuntamiento de Durango, que será encabezada por Jorge Salúm del Palacio, además con las del resto de la entidad, pues se busca trabajar en coordinación y así lograr el desarrollo de todos los ayuntamientos. Realmente que siempre ha habido la disposición del gobernador para ello, yo creo que hoy hay excelentes condiciones para tener un trabajo totalmente en equipo, como Durango lo ha demandado siempre, y yo creo que hoy estoy seguro que vienen mejores tiempos, no solo para nuestro municipio de la capital, sino para Durango. Además, aseguró el mandatario estatal que habrá de reunirse con los nuevos alcaldes en próximos días. Decirles que el gobierno del estado y el gobernador estamos con toda la disposición para trabajar de la mano, para trabajar en equipo con cada uno de los ayuntamientos de nuestro estado, para que logremos tener un mayor desarrollo en cada uno de los municipios y desde luego en toda la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!